Julieta Castro la joven saltó a la fama tras los incontables vídeos de TikTok que subía desde su habitación vista detalles de su habitación desde la pandemia. La bailarina vive con su madre están pintadas de blanco y su cama de dos plazas ubicada en el medio de la habitación a pesar de que no lo muestre tanto, ya que es donde apoya el celular para filmar. Moumi Yardina rompió el silencio tras los rumores de romance con Marcelo Tinelli Ángel de Brito de La Tos y La Hija. De Moumi Yardina está acomodada en el Bailando 2023 Ángel de Brito reveló uno de los romances secretos de Marcelo. Tinelli Bailando 2023, Marcelo Tinelli y Moumi Yardina se reencontraron en el debut de Julieta Castro Noticias como funciona él. Parche antiestrés Marie Claire Tendencias. Lox con Shin Sancho para Primavera Caras. La China Suárez confesó porque Rufina Cabreno participó de su último videoclip para Brisas. Nissan presentó una nueva Frontier no apta para nostálgicos. Compartí esta nota Julieta Castro. Es una de las figuras más prometedoras del Bailando 2023. Su debut en el diálat y causó sensación y su capacidad para el baile asombró a todos. La joven saltó a la fama tras los incontables vídeos de TikTok que subía desde su habitación estilo Femcon. Un curioso detalle que aplica en todos los campos de su vida. La hija de Moumi Yardina es una de las bailarinas con mejor desempeño en lo que va del certamen. La morocha de 20 años creció en el mundo artístico por los trabajos de sus padres. Por lo que la impronta que tiene frente a las cámaras asombran a los televidentes. Julieta, además del baile, realiza covers en sus redes sociales. Fue de esta manera que dejó a la vista detalles de su habitación desde la pandemia. La bailarina vive con su madre en un departamento moderno en Capital Federal y Castro tiene su propia habitación que decoró a su gusto. Uno de los detalles que más llaman la atención de su vida es el fanatismo por el color rojo. En más de una ocasión dejó en claro que siempre lleva una prenda roja porque lo considera de la buena suerte. Y así lo reflejó en su habitación, donde colocó un cuadro en blanco y negro encima de su casa con Marilyn Monroe. También en blanco y negro, con un vestido rojo que se destaca. Las cuatro paredes están pintadas de blanco y su cama de dos plazas ubicada en el medio de la habitación. Con una frazada color beige, la cama está decorada con almohadones negros y uno de su color favorito en forma de labios. Al costado de este, tiene una ventana hacia la calle que se encuentra debajo de una repisa donde guarda cajas y recuerdos. Mientras que en la pared contraria, Julieta Castro dejó a la vista su increíble ropero blanco y la lámpara que cuelga del techo con muchos detalles emplateado. A pesar de que no lo muestre tanto, ya que es donde apoya el celular para filmar, la joven tiene un tocador escritorio frente a su cama que utiliza con frecuencia.